¡Muy buenas! Hoy os voy a hablar de una aventura gráfica que tiene ya muchos, muchos años. No es otra que Atlantis de Lost Tales. Aquí lo podéis ver. Una aventura gráfica, point and click. Esta también tiene sus cuatro CDs. Como veis, las aventuras gráficas y las superproducciones de aquellos años, cuando tenían bastante producción dentro y tecnología, etc., al final, lo que ocupaban, lo que ocupaban. Bien, pero antes de hablar de esta aventura gráfica, evidentemente que está desarrollada por Creo Interactive, pues primero voy a hablar o hacer un pequeño resumen de lo que fue esta difunta compañía de los 90. Porque no me voy a enrollar demasiado hablando de este tema, pero primero quiero hacer un pequeño, digamos, una conmemoración hacia esta desarrolladora que ha, digamos, sido parte del engranaje de esos años 90, de esos símbolos. Pues bien, lo que es la marca se registró en 1992, pero antes, me voy a ir todavía más atrás, me voy a ir al año 1981, en el que antes de que se llamasen así, ¿no?, Creo Interactive, estaba, ellos eran, Air Informatic, digamos, la desarrolladora francesa, ¿no?, que se ocupó luego de crear un juego de culto por el año 1988 llamado Captain Blood. Esto, todo el mundo que, digamos, que sea de, vamos, súper freak de esos años, ¿no?, que le encanten los videojuegos y que lleven mucho tiempo, ¿no? Lo tienen que conocer, ¿no?, el Captain Blood. Yo, por ejemplo, empecé a jugar lo que es a partir de 1990, pero, claro, ya, digamos que me, que quise rescatar cosas de los años 80, informarme, ¿no?, porque me hacía, me llamaba la atención ver qué es lo que se había hecho en otros años, ¿no? Eso ya a partir de 1990 en adelante, ¿no?, porque yo, claro, yo en los años 80 no estaba jugando, ¿no?, pero como digo, el Captain Blood lo conocerá todo el mundo, ¿no? Y, sobre todo, es un juego más de culto por lo que había en la compañía. Yo, yo, más que por el juego en sí, porque el juego en sí, al ser una desarrolladora francesa, como ya dije en otro, en otra review, ¿no?, sobre el juego Remember Me, ¿no?, que los juegos franceses tenían muchísima fuerza y mucho carácter en sacar, sobre todo, el aspecto más, más gráfico del juego, más, más y sonoro, ¿no?, darle ahí mucho, mucho, prestarle mucha atención, ¿no? Pues este Captain Blood realmente es eso, realmente es unos gráficos geniales para la época y un sonido fabuloso, ¿no?, unas melodías compuestas fabulosas, ¿no?, más que el juego en sí, ¿no?, yo creo que era eso. Y luego también ese aire de misticismo que había, porque cuando todavía no era Krio Interactive, ¿no?, esta desarrolladora, ¿no?, digamos que tenía un poco, digamos que editaban los juegos por medio de, habían creado como un rollo así, etéreo, ¿no?, habían creado un dios llamado Exos, ¿no?, con dos X, y habían dicho que era, bueno, pues, habían creado como un personaje, algo así, algo, no sé, y eso, al final, bueno, pues, provocó con los años, ¿no?, que el título fuera también de culto, ayudara, ¿no?, y luego, realmente, además, esta desarrolladora, digamos que por el año fue Infogrames, ¿no?, la que la cogió, ¿no?, la que la cogió para editar sus títulos a finales de los 80, y tal, y bueno, Infogrames, desarrolladora, editora, pues, se dio cuenta que ha llegado un punto que estos desarrolladores de Air, Anformatich, pues, estaban vendiendo más copias que la propia editora de Infogrames, ¿no?, entonces, claro, si tú eres una editora solo, pues, bueno, pues si eres editora y desarrolladora, ahí ves que has cogido, estás publicitando a otro, a otra compañía, y resulta que esa compañía te está vendiendo, sus juegos que hacen, venden mucho más que los tuyos, luego se unido a indiferencias que tuvieron, tampoco me voy a liar ahí en ese tema, al final, se dispersaron los dos y se fue, y luego, en 1990, Virgin regresó y le pidió que hiciese un juego, y en ese juego, que es un juego que ahora mismo ni he jugado, pero vamos, en 1990, sacaron lo que es el logotipo, ¿no?, el logotipo de esa mujer criogenizada, ¿no?, con el casco cuando vas así, el logo, y luego ya se te queda la imagen, ese gran logo, uno de tantos, ¿no?, de los años 1900, de los años 90, ¿no? Bien, pues, luego, dos años después, en 1992, ya se registró la marca, como, y se llamó ya, por fin, Creo Interaptic, ¿no? Y con ese logo, esa marca, y la nueva empresa, empezaron a surgir títulos, y el primero, el que tuvo éxito, fue el Dune, evidentemente, ¿no? A ellos, pues, evidentemente, le siguieron más títulos de éxito, ¿no?, como el Lost Eden, ¿no? No sé si os acordáis de ese juego de Dinosaurios, ¿no? Y, por supuesto, hay juegos, realmente, una de las cosas que me ha jodido de esta desarrolladora es que han tenido muy poco estatus a nivel internacional, no han sido reconocidos, la verdad. Pero, bueno, el Zero Zone, también, era un título bastante, una buena producción y bastante bueno, ¿no? Pero, bueno, llegamos al Atlantis, ¿no? Llegamos al Atlantis. Aquí está el juego. Este juego yo lo he querido... He querido hablar de él porque para mí ha sido un juego bastante especial, ¿no? Digamos que Creo Interaptic, como ya digo, se han, digamos, metido en esta época, sobre todo por ser creadores de aventuras en primera persona, después de Time Click. Pero también han hecho otras cosas, también han hecho otras cosas, ¿no? Han hecho otras cosas y así algunas, y algunas especies de intenciones estratégicas, como por ejemplo el River World, que es para mí un auténtico fraude de videojuego, el River World. De hecho, si veis trailers de este juego, que es de 1900... Creo que de... no sé, creo que es del 98 este juego, no lo tengo muy claro. Creo que del 98. Si veis este título, veis trailers, os va a recordar mucho a los trailers del nuevo Assassin's Creed Black Flag, ¿no? Sobre todo por ver los barcos ahí y tal. Parece que es un Assassin's Creed de los años 90, ¿no? Pero nada que ver luego con el rollo estratégico y tal, pero es un juego muy malo. Así que no es que quieras siempre defender a Crio, ¿no? Pero desde luego tiene también por ahí inventos que has intentado sacar y que no han triunfado. Y otros que en mi opinión les ha salido bien, como un DPS en tercera persona, ¿no? En el año 2000, ¿no? Uno de mis juegos que a mí particularmente me pareció bastante bueno, ¿no? Que es el Devil Inside, ¿no? ¿Lo tenéis? No sé si lo recordaréis. Es un juego que te metieras en una mansión, parecía que lleva un rollo un poco alone in the dark, ¿no? Todos estos juegos son de Crio, ¿eh? Estoy hablando de juegos de Crio. Un rollo un poco alone in the dark. Y intentaron darle como una idea de originalidad, pues que estaba todo grabado, estaba todo... Se estaba todo retransmitiendo en un show, ¿no? Televisivo. Ibas tú, ese tío con los pelos largos, pelirrojo, ¿no? Ibas con un cámara detrás que te iba grabando todo y se estaba todo retransmitiendo para un show. A veces metían con el show ahí y te sacaba el presentador diciendo, ¡Oh, cuánto... me estabas matando monstruos y tal, ¿no? A mí me parece un juego bastante cuidado, ¿eh? Este juego, tanto en sonido como también artísticamente. La verdad es que era un TPS y estaba bastante bien, ¿no? Estaba bastante bien. Te metías en la casa a matar monstruos, ¿no? Y bueno, pero Crio, donde más se centró, que es donde estamos hablando aquí de Atlantis, en esa época en la que empezaron a sacar muchos videojuegos, hay gente que dice que... Que dice que... Que bueno, es que este juego tiene una cosa que fue el primero, que es lo que yo vengo a decir. El título realmente sacó por primera vez la panorámica en 360 grados, vertical, horizontal, digamos, todos lo sabéis, ¿no? Ya, o sea, estar en el punto, en un eje, y poder girar alrededor, también hasta un punto hacia arriba, hacia abajo, una vista libre, ¿no? Una vista de imágenes fijas, ¿no? Entonces, este fue el primer juego que sacó eso. Hay gente, yo he escuchado a veces decir que fue el Versailles, ¿no? En 1685 también de Crio, pero no Versailles. Entonces, salió seis meses después. Es que fijaros, realmente Crio fue una desarrolladora muy prolífica. O sea, fue una desarrolladora... En estos tiempos, hoy en día, no funcionarían así las cosas ni, vamos, ni por asomo, ¿no? Fijaros que en el año en el que salió este juego, que fue el 1 de enero de 1997, un día que, bueno, salir no sé dónde saldría porque es fiesta, ¿no? Digamos que saldría en esa semana, ¿no? En esos días sucesivos, ¿no? Pues, en ese año, 1997, Crio sacó tres. Que yo recuerdo, sacó tres. Sacó el Atlantis, luego sacó el Versailles 1685, y luego sacó el juego de Egipto, en un año. Entonces, hay gente que decía que el Versailles era el primero en implementar la tecnología esta, de 360 grados, ¿no? Este juego salió, como digo, antes, y fue el primero en llevarla a cabo, ¿no? Entonces, bueno, ellos se metieron, pues con el Atlantis, se metieron, luego sacaron el Versailles 1685, que también ya iba con esa tecnología. La tecnología era Omni 3D, ¿no? Era una tecnología creada por Crio, y realmente era la tecnología de poder tener la vista libre, con el ratón, de mirar para todos los lados. No sé si recordáis también los Encarta, ¿no? De esos años 90, ¿no? Los Encarta, esas bibliotecas multimedia, lo que vendían, ¿no? Que valían un pastón, ¿no? No sé qué, se las compraría. Y recuerdo que, bueno, tenían una sección, ¿no? Que eran de lugares, de los lugares más impactantes del mundo, ¿no? Y se podían ver, efectivamente, pues con la misma para una organización que ocurre con el Atlantis, ¿no? Mirando, yo sé, la muralla china, con esos giros de 360 grados, el Machu Picchu de 360 grados, o sea, las zonas más trascendentes, más trascendentales del mundo, ¿no? Tenía esa sección, y me recordaba el Atlantis, porque además me acuerdo que, más o menos, tuve una Encarta y la usaba, más o menos cuando el juego, también lo tenía, ¿no? Y me acuerdo que me gustaba mucho meterme en esos, en ese punto, ¿no? Y mirar muchos puntos del mundo, ¿no? Grandes pasajes, ¿no? Grandes paisajes, ¿no? Y lugares. Pero bueno, salió este juego, luego salía, digamos que creo que se empezó a meter en una obra allí un poco, digamos, de aventuras muy pedagógicas, aventuras muy clasicistas, y eso a mucha gente le aburría, ¿no? Se metieron en un rollo, quizás, iniciado, en cierto modo, por la esencia Mist, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay cosas destacables, Atlantis es un juego muy destacable, Zero Zone lo es, los planes para mí también, ¿no? Hay gente que desvirtúa otros títulos, ¿no? Yo evidentemente desvirtúo títulos que salieron después del Atlantis, ¿no? Que para mí fueron, bueno, pues el Egipto, por ejemplo, también, esa trilogía que se iba a hacer del rey Arturo también, que fue para mí un fracaso, Odisea, lo mismo, las nuevas aventuras de la máquina del tiempo, o sea, en fin, una serie de juegos se embaucaron demasiado en la misma temática, ¿no? Y eso, pues bueno, acabó, probablemente aburrido a mucha gente, a otra gente no le gustó, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, Atlantis, Atlantis, The Lost Tales, aquí estamos con una tecnología en 1997 que puede conseguir que además de que los escenarios sean en 300 integrados con el Omni 3D, también sale el Omni Sync, que es la tecnología para los labios, ¿no? Digamos, para mover y sincronizar los labios mientras hablaba, ¿no? Algo que ahora veis, por ejemplo, en juegos hace pocos años salidos como, no, en juegos me refiero que con la tecnología de los movimientos faciales, Como ha ocurrido con el Annoir, ¿no? O dicho, lanoire, ¿no? En castellano, para cuando vamos a comprar el juego, ¿no? Para que no quede repelente, decirlo en francés, ¿no? Pues ese juego, digamos que anteriormente, algo así, ¿no? Solamente con la boca, ¿no? La boca es lo que intentaba más o menos mover lo que estaba diciendo, ¿no? Estaba además traducido a diferentes idiomas donde creo que mejor estaba implementado esto evidentemente era en el doblaje francés, ¿no? Y bueno, el juego realmente es una maravilla, es una maravilla audiovisual como todos los juegos franceses o la mayoría lo han sido, ¿no? Porque se han puesto empeño en la producción, ¿no? En realidad, estamos ante un juego que es más partícipe del oído y de la vista que de... que del juego en sí, Y eso es una sensación que dejaba sobre todo por aquellos años, ¿no? En los que, bueno, había muchos juegos, prácticamente los juegos eran jugabilidad, ¿no? Pero ese juego ya se impregnó de esa especie de rollo en el que había que... Digamos, lo que es ahora, por ejemplo, lo que va a salir del Bay of the Soul, ¿no? O sea, estos juegos que son más, no sé, o también películas interactivas un poco, ¿no? O sea, que parece que eres tú un poco más espectador que jugador, ¿no? Y te estoy hablando de un juego, ¿no? De un juego que realmente tenía puzzles, o sea, un juego que tenía puzzles, porque los puzzles tampoco es que fueran fáciles, ¿no? Eran... Había algunos que, bueno, eran un poquito más difíciles y más comparado con lo que hay hoy en día, ¿no? En aquellos momentos, pues bueno, era lo que había, ¿no? la historia no era nada. A mí la historia, evidentemente, yo lo que me quedaba era, vamos, me quedaba extasiado con los escenarios, ¿no? Con esos, con esos lugares, con esos, esos lugares, esos, ese mundo recreado, ¿no? Esas capillas, esos interiores, esos pueblos, esas, o sea, eh, cómo en esos interiores entraban la luz, qué bien, parecía un cuadro a veces, ¿no? Parecían diapositivas, ¿no? Porque al final eran escenarios, imágenes estáticas, entonces, renderizadas, ¿no? Que en la que a veces podías, realizaba el motor del juego, realizaba un avance, ¿no? O sea, iba en avance, no iba en plan, eh, imágenes estáticas, como por ejemplo en el Riven, que es lo que a mí, me parece que le llegó a faltar a ese juego, ¿no? Que tuviera una panorámica, a 360 grados y que tuviera, digamos, el avance, ¿no? O sea, que avanza sobre el escenario 3D, ¿no? Que eso no es, no que sea solo sobre imágenes, ¿no? Creo que es una de las cosas que le faltó al Riven, Porque con esa estética fotorrealista que tenía además el Riven, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que Atlantis a mí me parece una referencia, lo primero, por ser el que muestra primeramente esa tecnología de cámara libre, ¿no? En todo, y luego porque audiovisualmente, como digo, era una belleza, era para el sol, para, vamos, para el sonido, realmente, el audio era, tenía un rollo New Age, tenía una sensación muy cósmica, ¿no? Estaba realizado con elementos, digamos, parece que había ruidos, había sonidos muy ambientales también, ¿no? No solamente era, ibas, por ejemplo, por un bosque oías la tormenta, oías a veces la madera, oías el crujir los pájaros, para la época, tenía mucho cuidado el sonido, ¿eh? Los efectos sonoros también estaban cuidados en el juego, ¿eh? No era solamente la VSO, ¿no? O sea, la VSO también era muy buena, pero, digamos, que todo hacía que atmosféricamente fuera un lujo para la vista, más que para, que como jugador, ¿no? Es lo que tenía este juego, ¿no? Y tampoco, tampoco hay que hablar más, ¿no? Realmente, tenía fallos como, por ejemplo, guardar las partidas, porque para guardarlas era un juego que uno guardaba en cualquier momento, algo que es muy habitual, ¿no? En muchos juegos y que a la gente, a mucha gente no le gusta. ¿Qué pasa con este juego? Pues que realmente había lo que ahora son cuotes, por así decirlo, antes, pues bueno, en aquella aventura gráfica lo que se podría decir que eran cuotes, que no lo eran, que había ciertos momentos en los que tenías que hacer una acción muy rápidamente o te, ¿sabes? Te chuscaban y otra vez a volver a hacerlo todo, ¿sabes? A lo mejor tenías que matar, pues yo qué sé, tirarle un tiesto a una persona que pasaba, matar a un jabalí, cosas muy específicas que digamos que si no las hacías en el momento o pasaba algo tenías que volver al punto anterior. Entonces, como era una aventura que estás de point and click y vas tan despacio pues si tienes que volver a hacer todo con todo lo que conlleva con esa lentitud evidentemente el jugador se desespera, ¿no? Y eso es lo que pasaba un poco, ¿no? Con el tema del guardado. Como juego ya he dicho más o menos todo, ¿no? He dicho pues lo que era, ¿no? Lo que era y lo que era esa estética que cogió Krio, ¿no? Y que ya machacó demasiado y le sacó demasiado a punta en aventuras sucesivas, Que fueron sacando, Porque Atlantis siguió con más continuaciones que no me gustaron, no me gustaron, pero bueno. Y además esta tecnología esta tecnología que usaron ellos y que crearon ellos del OVNI 3D. Luego realmente, o no solamente Krio las usó. Quiero decir, cuando Krio desaparece en el año, bueno, Krio desapareció realmente en el año 2002, fue una bancarrota y se tuvo que se tuvo que fastidiar, ¿no? Se tuvo que fastidiar, es una pena, es una pena, pero ya su límite creativo había bajado mucho, ¿no? Se habían centrado demasiado en... Había perdido bastante, ¿no? Había perdido bastante. Y bueno, pues al final, en el 2002, se hizo con la marca intelectual Microids, ¿no? Que decidieron continuar, digamos, bueno, pues continuar un poco la filosofía, ¿no? de estos... de estos juegos, ¿no? De cierto... de cierto modo, ¿no? Y hablando de, bueno, de Microids, ¿no? Que son los que editaron, que tengo aquí... Tengo aquí dos juegos que editaron, que para mí, que tienen esta vista panorámica, desde... Drácula, la Santuaria y el Resurrección, ¿no? Dos aventuras gráficas que podéis verlas aquí. A ver... No sé por qué el reflejo, bueno, sí se ve, ¿no? Estas dos aventuras gráficas me gustaron mucho. Eran brutales, lo mismo, la misma estética que Atlantis, ¿no? Panorámica 3D, un sonido acojonante, un diseño artístico brutal, una atmósfera que te cagas, una puesta en escena impresionante, una música genial. Aventuras que editó Microids y que salieron las dos continuaciones en el año 2000. A mí me encantaron. Y fueron otras aventuras que pasaron y que no tuvieron el reconocimiento que merecían. Yo, la verdad es que, lo mismo que con Atlantis, ¿no? Pues no lo entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo qué pasó, no entiendo qué pasó. Yo creo que no supieron comercializar bien sus juegos y no cataron bien. Por ejemplo, con Sierra también se gastaban dinerales a veces en ciertos juegos. Luego se quejaban de que no vendían y tal, pero es que también en determinados juegos se hacían campañas publicitarias un tanto mediocres, ¿no? A diferencia de otros. Yo no sé qué pasó, realmente me parece, bueno, el caso de Zero Zone, el caso de Atlantis, de Lost Tales, el caso de estos minimamente de estos Dráculas. Hay cosas que la verdad es que no, que fueron juegos que internacionalmente no, directamente juegos no reconocidos. Han pasado como juegos no reconocidos como deberían, quizás, ¿no? Es una pena, es una pena, ahora más ya no salen juegos de este estilo, ¿no? De este estilo y la verdad es que, pues bueno, nos podemos encontrar con el Scratledge o con el juego que van a sacar ahora a los argentinos, Que ya lo he nombrado en más análisis, el Asylum, ¿no? Pero que realmente tienen esa estética, ¿no? Esa panorámica, aventura puede un clic con 360 grados, ¿no? Y a mí eso es que me encantan, ¿no? Esas aventuras. Es una pena, ¿no? Que se haya muerto el género de ese modo, ¿no? Este tipo de género, de este subgénero de aventura gráfica que hay muchos, ¿no? Pero es una, es una, la verdad es que es una lástima, es una lástima, ¿no? Y sobre Atlantis, The Lost Tales, pues la verdad es que como anécdota, bueno, yo el juego lo cogí en 1998, lo cogí creo que un año y medio más tarde de lo que salió. En aquellos años evidentemente no hay la, vamos a ver, un juego como Atlantis, que tampoco es un gran lanzamiento, en el año 1997 cuando sale, digamos que no hay la demanda de ahora, no está todo tan diversificado, yo que sé, o sea, no había tantos centros, tantas cadenas, tanto, el videojuego no estaba igual, ¿no? Pues un año y medio después me costó la vida encontrar el puto Atlantis de los Tales, me costó mucho, mucho encontrarlo, estuve llamando a infinidad de sitios, porque antes no había internet, no tenía yo internet, ¿no? en esos años, estuve llamando, me hice una lista creo que de más de 100 lugares, de 100 teléfonos, llamaba todos los días porque, y no había manera, no estaba en ningún lado, estaba agotado en todos los lados, ya había salido hace un año y medio, había vendido lo que había vendido y ya no traía más unidades, estuve llamando, llamando a sitio, llamando a sitio, nada, nada, ahí dio, eso pues la típica de insistir, de insistir tanto, al final, de milagro lo encontré en un sitio que estaba perdido, nada más que es que fui en metro y me costó también encontrarlo, o sea, fue un milagro, encontré el juego, encontré el jodido juego por fin, ¿no? Creía que no lo iba a encontrar porque ya digo que estuve llamando infinidad de sitio durante, creo que tres semanas, ¿no? Y lo encontré de milagro, ¿no? Y lo encontré y me alegro de haberlo encontrado, la verdad, porque digamos que como juego, jugablemente para mí no fue la experiencia de este juego, ¿no? La experiencia fue audiovisual, esa sensación que te transmite, ¿no? Y creo que, bueno, la gente, los nostálgicos, los románticos, ¿no? Que quieran, que quieran aventurarse en juegos como estos, pues lo harán más que nada para recordar, ¿no? Porque ahora lo veis en Atlantis y a ver, pues es como es, ¿no? Y aún, pero aún puede llegar a sorprender, Aún puede llegar a decir, hostia, este juego es del año 1997, de principios, pero esa gente que quiera jugarlo, la verdad es que, bueno, aunque pueda jugarlo, realmente yo creo que a veces merece la pena volver a recordar ciertos títulos, ¿no? y ver lo que ha sido de ellos, ¿no? Bueno, podría seguir aquí diciendo más cosas, ¿no? Pero yo creo que ya he dado, ya he hablado lo que, más o menos lo que, lo que quería en este vídeo, así que, bueno, pues Atlantis de los Tales, una aventura, una aventura gráfica que tengo mucho cariño, la verdad, por cómo, cómo estaba construida, producida, diseñada, orquestada, me parece, un título referente en mi opinión personal, ¿vale? En mi opinión personal, como ya digo, y en una referencia audiovisual, ¿vale? Solamente. Y, bueno, de momento, eso es todo. Ya volveré con más análisis. Muchas gracias.